¿Qué pasa, calambres? Aquí yo con Raccoon y os traigo Chivalry, Deathly's Warrior. Es un juego que está bastante bien, es en plan primera persona, pero no es como todos de pegar tiros y matar gente ahí en plan campeando. Está bastante curioso y lo he estado probando y me ha parecido bastante gracioso y he decidido grabarlo. Así que espero que os guste. Vale, he cogido la clase espartano y vamos a meternos en la prueba final que tienes que ir avanzando, matando a la gente. Y empiezas pues con poca peña y luego te va a ir saliendo más. Toma. ¡Mama! ¡Curre, curre! ¡Te van a saltar con un pinche moruno! ¡Sí! ¡Toma! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahora el segundo nivel. ¡Tiririri! ¡Tiriri! ¡No, mira! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ven! ¡Ven! ¡Venga! 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 ¡Mamá! ¡Corre! ¡Coge la lanza, mierda! ¡Mierda! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Y la lanza? ¿Dónde está la lanza? Me pongo en 10 ¿Esto qué es? ¡Me quieren pegar! ¡Me quieren pegar! Pues no sé dónde está la lanza Mierda, 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 mierda ¿Dónde corcho me he cargado al vikingo? Joder ¡Me quedo sin lanza! Me han cortado el melón Bueno, empezamos de nuevo ¡Vais a cagar lana! ¡Taja! Te lo dije ¡Vamón! ¡Sí! ¡Dámelo todo! ¡Nivel 2! ¡Ven pajarillos! ¡Sí! ¡Dámelo todo! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Aaah! ¡Piririri! ¡Piririri! ¡Os voy a dar pipas! ¡Os voy a dar pipas! ¡Os voy a dar pipas! ¡Mierda! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mmm! ¡La columna! ¡Cógelo! ¡Se están dando entre ellos! ¡Pero por aquí! ¡Uuu! ¡Tú! ¡Aaah! 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 ¡Bukake! ¡Mmm! ¡Soy un espartano! ¡Lololololo! ¡Eh! ¡Le da el torpito! ¡Mierda! ¡ più! ¡Glade! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Glade! 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 ¡Aaah! ¡Ay madre! ¡Ay madrecita virgen! ¿Quién? ¡Tiri! ¡Ya no sé ni por qué intento voy! ¡Pero te voy a dar en toda la cabeza! ¡Oh no! ¡Un samurái, incluso cuando estés hongri! ¡Estás muy rápido! ¡Estás muy rápido! ¡Toma! ¡Mamá! ¡Siguiente intento! ¡Sus voy a crujir vivos! ¡Toma! ¡Headshot! ¡Mierda! ¡Mamá! ¡Me quiere pegar! ¡Me quiere pegar! ¡Me quiere pegar! ¡Hola señor! ¿Tienes un momento para hablar de Jesús? ¡Dame la lanza! ¡Dame la lanza! ¡Dame la lanza! ¡Es mía! ¡Dame la lanza! ¡Dame la lanza! ¡Que me la des! ¡Dame la lanza! ¡Me he quedado sin lanza! ¡Esto es... ¡Esparta! ¡Mierda! ¡Foto! 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 la tiene muy larga. Mira, mira, como ese. Ese también la tiene larga. Cambio de estrategia. ¡Pero muere usted! Adiós, cabeza. ¡Vete a pastar, amigo! ¡Corre! Me va a petar el ojete. El chino con su lanza. ¡Toma! ¡Sí! Nivel 2. ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Es que viene el grandullón! ¡Madre mía, viejasita! ¡Dale, mamacita, taca, taca! ¡Sí! ¿Dónde está mi lanza? ¡Yo quiero mi lanza! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Uh! ¡Ah! ¡Me cortó un brazo! ¡Nivel 3! ¡Veamos, veamos! ¡Oh, un samurái! ¡Mamá! ¡Eh! ¡Dame mi lanza! ¡Que no me pegues! ¡Tú! ¡Muerde panes! ¡Mamá! ¡Olé! Vale, va, venga ¡Ah! ¡Ah! ¡Turururum! ¡Turururum! Bueno, 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 bueno ¡Vamos a por ese! ¡Oí va! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Lazca! ¡Satanazca! ¡Oh, oh, oh! ¡Mamá! ¿Quieres una foto? ¡Foto, foto, 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 foto! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Esto la boca le he dado al chisto! ¡No! ME GUSTA COMER PALOS SPARTAN STYLE Me hace gracia como se mueren cuando les das en el cuello hacen Ahora venian los ninjas ¡NINJAS! ¡Anda! 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 ¡No eres tan poquito! ¡Ah! ¡ αυτad nos mueren!" ¡¡Inhalen! ¡Nedios! ¡¡¡MAMA! ¡Me ha revintado el melón! Toma ¡Vamos a Spacha! ¿Quieres merengue? Yo te doy merengue Me encanta Hola, Esti Hola ¡Toma! ¡Cúrete! ¡Toda boca! ¡Zash en toda boca! Tu colega, el chino, me... ¡Mata! Me... ¡Mata! Mi coleguita el ninja ¡Mata! ¡Mata! ¡Que está el pirata! ¡El pirata! ¿Que pasa? ¿Eh? ¡Mama! ¡Grrrr! ¡No llegáis! ¡No llegáis! ¡Mira, ese! ¡Cúrate, wey! ¿Dónde está el bicho ese? Vale, allí ¡Eh! ¡Quieto, toro! ¡Yepa! ¡Mata! ¡Eh! ¡Adiós cabeza! ¡Se le dio la cabeza! ¡Adiós cabezaa! ¿Dónde estás? Vale, allí estás, allí estás, te veo, te veo ¡Mama! Vale, 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 vale A ver a qué me enfrento ahora Nunca antes había llegado tan lejos Eso sí, como me maten Me da algo No sé cuántos niveles habrá aquí ¡Mama! ¡Olé! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cúrate, my friend! ¡Cúrate! ¡Cúrate, my friend! ¡Cúrate, my friend! ¡Ya! ¡Correo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Dale! ¡Corre urgente! ¡Al chino malo! ¡Zash! ¡Increíble! ¡Ah, Dios, pierna! ¡Ah! 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 ¡El cuartizamiento! ¡No quería ser mi amigo! Bueno, lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Darle like, compartir y suscribiros Y si queréis algún... Algún más de este juego Algún... Vídeo más Avisarme ¡SACA! Y lo grabaré Eh Guarda esa espada Así que nos vemos en el siguiente vídeo Y espero que os haya gustado Yo me voy a quedar aquí mientras Con el coleguita Chao Cho Chin Y nada Espero que os haya gustado Darle like, compartir y suscribiros ¡Aaah! 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 ¡Aaah!